bueno vamos de tu futuro ahora que te has retirado tu no quieres pagar porque ya me lo has contado antes fuera de cámara que tu te retiras como jugador pero no como persona por lo tanto que es lo que te apetece ahora hacer que movidas tienes pues mira tengo ganas de empezar esta nueva etapa que recién la estoy empezando sin ponerme ningún reto sin ponerme ningún objetivo como empecé con 9 años cuando empecé a jugar en el Barça que mi objetivo no era llegar al primer equipo que era el ir viviendo esas experiencias y el ir valorando todo lo que estaba experimentando pues ahora con 32 años con toda la experiencia y vivencia que me ha dado esta primera etapa de jugador quiero poder transmitirla en esta segunda etapa como esto lo estoy valorando como te he dicho no quiero estar mucho tiempo sin hacer sin hacer nada quiero ya sentirme ¿no? he realizado en lo que en lo que decida hacer pero sí que vengo ya pues bueno de unos meses o sea de unos años ya que me he ido formando como director deportivo ahora quiero hacerlo de entrenador aprovechar pues algún curso de formación que me pueda servir para para poder exteriorizar y transmitir todo lo vivido ¿dónde? en una entidad deportiva en una no sé eso lo estamos valorando y ya te digo que que pronto quiero ya un poco pero te apetece estar relacionado con el mundo del fútbol o deportivo sí con el mundo deportivo obviamente es algo que me he dedicado siempre ¿no? no te veo ahora como haciendo películas ¿no? no actor no no creo que se me dé bien o un disco me encantaría ser cantante me encantaría pero ¿de qué estilo musical? o sea para mí yo creo que es el mayor la mayor satisfacción o una de las mayores satisfacciones que el surhumano puede tener el que la gente llene un estadio por ti por tu voz y hacer vibrar ¿qué estilo? si tú pudieras tener carrera ¿cuál sería tu estilo? death metal escandinavo no uy que me cargo esto ah bueno sí 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 ahí el heavy metal de los balcanes cuidado no sé a ver es que yo ¿qué música escucha? es que escucho de todo escucho de todo hombre de todo ¿de todo? de todo de todo música enca japonesa no me jodas pues mira hay alguna canción japonesa que me he llevado una o dos con los disfraces no no a ver es que me gusta el flamenco venga me gusta el rock catalán me gusta el pop buena combinación flamenco rock catalán no no el spets y la rumba catalana ahí está me gusta es que me gusta la música clásica me gusta me gusta depende del momento del día ¿el reggaetón te gusta? el reggaetón me gusta me gusta en la discoteca prefiero el reggaetón pero es mentira porque no es tan en la discoteca enjoy that but anyway me gusta no es tan